Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu senina Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu senina Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Every night, in my mind, feel the perfume of your skin Baby, I won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu senina Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu senina Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Niña, dame tus besos, quiero tenerte, en mis brazos, toda la noche, en mi cama, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Calinta, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu senina Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu senina Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Dame tus besos, mírame tu alma, bin una mensajada Dame tus besos, mírame tu登a, signs, per��서, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, allí emabelle tu den emissions Dame tio, fermo amarte tu senina Dame tu y en mi cama, viene en mi cama, Already en mi cama,Slag fishing Dame tu beso si tú, mi mama te llame tu much better Dame tu mathematician, ven elas baila tuiras, hogy bien necesitabas tu ser